Dime los corillos que es la que hay Bienvenido a un nuevo video de las bambinas de Michi Y Nancy Bienvenido mis chicos Bienvenido a uno de los videos de los bambinas Nancy Y Michi Hoy estamos de camino mi gente Que vamos para Un supermercado coreano A comprar cosas coreanas Para hacer comida coreana Estamos en camino A un supermercado coreano Porque la última vez que fuimos a un restaurante coreano Lo amamos Pero esta vez vamos a comprarlo y hacerla a casa Porque tenemos algunos repos de pizza Sí Así que ¡Siganos en nuestra aventura! ¡Follow nos en nuestra aventura! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estamos aquí Llegando al supermercado coreano Después de 23 minutos guiando ¿Verdad? Eso es así Eso es así Estamos aquí Hace 23 minutos Hace 23 minutos Hace que nos dejamos la casa Hacemos aquí a la Corea Ok mis amigos Estamos a venir aquí Después de 23 minutos De la casa Estamos aquí En la supermercada coreana ¿Verdad? ¡Follow! La primera cosa que vamos a hacer Es comprar Dos por dos Tosh y Stephanie Stephanie y Tosh No lo dejaste Stephanie y Tosh Stephanie y Tosh We saw your eating last time So we're about to try it ourselves I know you didn't try it But we're gonna try This is something crazy ¿Qué es esto? Who's this? ¿Esto es pulpo? Mira Dry pulpo Nancy ¿Cómo se dice dry pulpo en inglés? Octopus Dry octopus Oh my god Never It's dry pulpo It's dry pulpo It's completely dry It's a whole octopus And of course we're gonna put some of these seafood mushrooms Spaghetti 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 Wow Tienen todo super fresh Fresh Hi Hay unas cosas muy extrañas aquí Hay unas cosas muy extrañas aquí Hay unas cosas muy extrañas aquí Quieren hacer lo que son ¿Qué es lo que son? ¿Qué es lo que son? ¿Esa es pera? Oh my god Mira que grande está esta pera Mira que grande está esta pera Una pera bien grande Esa es grande Parece como si fuera un pequeño pera No lo vea No lo vea Mira que quince Cheguez esto mi gente Es como abanjo Pero su caramales Por favor Bien Sí Esteapar Son gigantes Peppers Miss Beloved You will kill this won't you? There will be giant peppers Hot hot peppers Look my people They got some of the stuff They got some of the stuff prepared already This is kimchi I know that Because we tried it last time In the restaurant This is sesame Steamed hot peppers They got a lot of stuff going on here A lot of stuff And everything looks good Like I want to try everything I don't know And that's a rice drink Let's try the rice drink I'm going to go Should I get one or two? One I hope you will like it And then I have to kill you We have to go back You come? Mmm Those pieces don't come up What is that? This is a rice drink This is a rice drink This is a rice drink My people This is anchovies Let me see This is anchovies With soy sauce Y azúcar That is a rice drink Sesame No me gusto What is that? What is that? What is this? This is the egg Seaweed This is seaweed You know If you know The egg Seaweed With sesame Azúcar Sesame Some of the These are Azúcar vinagre y se hace mi odio y los otros que porque había un montón de cosas esto no sabe lo que no sé lo que parece este el topo ese cómo se llama el topo no quiero poner esto es lo que a ti te gusta a mí pero en el caramá el caramá en parte pero creo que esto no no tienen una letra rara hay veras y yo no probaría es a drink coffee anymore but i've been seeing mark wings drinking some tea latte in in bangkok where he lives over there in china um or thailand i think it's bangkok's in thailand and thailand yeah baby thailand this guy is tea with milk and i want to try it no yo quiero a try the coffee y luego es que el café llévatelo toma mira café colado mira tienen yogur y todo ahí qué bueno cuánta gente está el top que no lo vuelvo a comer jamás en la vida no está tú fundaba ahora no chica también creo que son los números gordos no sino no sólo no los bien gordos porque parecen los números y son espacios también porque a mí no otras país sino otra cosa que no está espacios por favor qué es eso mi amor just es poco pero qué es eso no sé lo que como se llama en español y este esto es rice snacks que son de arroz aquí hay muchas cosas en este supermercado está súper gigante así que está empezando sí que que está ese ¡Oh! pop cereals! ¡Suscríbete a la vez, está aquí, ¿no? ¡Era! ¡Dónde está aquí! ¡Vamos a ver! ¡Era! ¡Vamos a ver! ¡Búzú, caché! Y este es a marqué korea macarón ¡Makarón! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Vamos a verloj decares que estamos prayed por! ¡Vamos, vas a verloj Puebo, vamos a verloj decares que hemos pedido un poco, ¡Vamos a verloj decares que tenemos que lo pude y este es un poco más pobre decares que estamos en el mismo tiempo pero estamos tomando la pizza la pizza está en otra de las casas de carne que yo estaba preparando se ve más rico a lucia llevas una compra ahí son hongos seco rime hongos wow i got this for my mother a lot because i told her i was going to send her some chow mein and this is the chicken flavor of chow mein noodles and this is the beef flavored noodles so i'm going to send her three packages i'm going to eat them ok my people i found the hot chicken flavored roman cheese we're going to try especially this is from me because she loves cheese but you know i'm going to try yes let's try wow my people i don't know if i want to try this burcano chicken noodles hot spicy one hot spicy chicken flavor and this is the same thing didn't we just got this? this is different this one is still the same thing you think? yeah i think this is the one we just got for us and the other this is curry this is made out of curry with curry okay hot chicken flavored rum hmm this is another one this is another one everything is hot and tasty which i love look at the whole gondola the area of the sweets and this is the chocolate pie never had it? green tea green tea is made out of green tea i'm going to try it so here we go ok my peeps we are in the section of the sweets like i told you and this is kikkat korean kikkat ok this is green tea chocolate and the other one is strawberry wow wow you know i was looking at this oriental curry i really want to taste this my mouth is water because i am hungry y'all i am going to take it i am going to take it the pink sprouts we love the pink sprouts so you already know that we are going to take it these things are super strange look at that what is that? oh these are picos rachinansi and this? my peeps look at my peeps look at my peeps he got a noor cubito noor and coreano coreano cubito noor my peeps i love i saw this because i want to make my noodles but for one dollar more big one i can't eat much but i like big eh my amour we came to buy 2 or 3 things here let me see the car eh let me see the car bam ok my peeps we are into the chapstick the chapstick different kind of chapstick wow oh wow you have heard that it is not working wow it is a lot cool ¡Col! Yo estaba caminando y desde la última vez que fuimos, nos gustó el tomate. Vamos a tomar el tomate. ¿Es el grande? Este es el grande. ¡Wow! Mira, mira, un pulpo completo. ¡Dam! ¿Entendemos la otra vez y tomamos el tomate? Sí. ¡Oh, Dios mío! He encontrado la fruta que marcó las manos. ¿Cómo se llama? Es de Tai. ¡Torin! ¡Dorin! 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 ¡Pantorin! Vamos a comer y ya sabéis que voy a tomar esto, ¿verdad? Oh, Dios mío. ¿Para? Dorin, Michi es Dorin. Marc Wings es aquí. ¿Qué tal, Marc Wings? Estaba buscando el ice cream. Michi's favorite ice cream. Korean ice cream. So... Mi gente está buscando el ice cream de Michi favorito. El coreano. So... Creo que está aquí en España. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ese es muy bueno! ¡Ese es muy bueno! ¡Ese es muy bueno! No sé si tengo esto de la fruta, pero... ¡Ah, ahí! ¡Ese es muy bueno! ¡Ese es muy bueno! ¡Ese es muy bueno! No sé si me va a hacer. Es una fruta que creo. ¡Ese es muy bueno! Pero vamos a hacer más de lo que pensamos... pero es porque... Yo sé que esto me gusta. ¡Ese es muy bueno! Mark Wings ate this y I was dying to eat it it's supposed to be a sweet fruit but you're going to be watching me eat alright you're going to be watching me eat oh we bought the package of noodles of 2 plus 2 and this one this one and they gave us another one free another pick free package not bad ok my peeps we just finished coming from the Korean supermarket they got a lot of stuff I went crazy I just came to buy one thing and I ended up buying a couple of things extra that I wasn't supposed to but it's ok we love it we love it so you're going to see us eat a lot of spicy noodles Michi bueno mi gente nosotros venimos para el supermercado coreano supuestamente a comprar los noodles picante y el los noodles picante y el rice cake rice cake el arroz cake es para nosotros bizcocho no no pero se llama rice cake está hecho de arroz si es es ajá ajá son luros una pasta pero está hecha de arroz entonces nosotros vinimos a comprar eso y salimos con el carro lleno de tantas cosas pero tienen buen precio buen precio si tienen buen precio y tienen mucha variedad y aparte de eso se ve todo como fresquecito y el supermercado super limpio sí y yo estaba morir de la fruta de la fruta porque vi a Mark Wings ¿qué tal Mark Wings? vi a Mark Wings vi a ver que te guste y tuve que guste y tuve que guste Mark Wings vean y vean y vean él es de Bankcraft Bank Bankar Bankar I don't know if I'm saying it but anyway my peeps I'm hungry I gotta go if you like this video thank you for watching if you like this video give it a thumbs up subscribe if you haven't already done so please turn on your bell icon so you can get your notifications share our videos and leave comments if you wanna and leave any kind of comment ok my peeps so don't forget that we love you bye ciao love you bueno mi gente espero que les haya gustado el video de la odisea que tuvimos dentro del supermercado coreano si es así dale like bueno dale like no primero suscribirse suscríbanse le dan a la campanita para que le lleguen nuestros videos le dan like al video y sabes que las bambinas los queremos we love you whoop whoop ciao mi gente ya es lo que están suscritos gracias por ser parte de nuestra familia si 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 no se suscribe gracias por ser parte de nuestra familia y los que vengan nuevos y los que vengan nuevos y los que vengan nuevos ya son más que bienvenidos si whoop ciao bye bye bye